Buenos días. Va a tener lugar el acto de defensa de la memoria que presenta don José Luis Sáenz Pardo a Uñón para optar al grado de doctor en el programa de doctorado en Estadística, optimización y matemática aplicada. El título de la memoria es Problemas de localización de instalaciones no fiables. Soy José Luis Sáenz Pardo y voy a defender la tesis que hemos titulado Problemas de localización de instalaciones no fiables. Es una tesis que ha dirigido la profesora Mercedes Landete y que ha codirigido el profesor Juan Francisco Monge, de aquí de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bien, es una tesis por compendio de publicaciones donde inicialmente haré una introducción del problema que tratamos en todas esas publicaciones. Se trata del Reliability Fixed Charge Location Problem, también conocido como RFLP y que nosotros hemos traducido en español como Problema de localización de instalaciones no fiables. A continuación, en los puntos 2, 3 y 4, resumiré las tres publicaciones que han dado lugar a esta tesis por compendio de publicaciones. En el punto 5, hablaré de posibles desarrollos futuros y en el sexto enunciaré unas conclusiones. Bien, el Reliability Fixed Charge Location Problem o RFLP se basa en los problemas de localización. Es un problema tipo localización y para empezar a explicarlo comentaré en qué consiste el problema de localización de plantas simples. El problema de localización de plantas simples es un problema de localización en el que a partir de distintas instalaciones se pretende dar servicio a unos clientes, a la demanda de estos clientes. Consiste en determinar qué ubicaciones, en qué ubicaciones es abrir las instalaciones de manera que se minimicen tanto los costes de apertura como los costes de servicio a estos clientes. Aquí, por ejemplo, esta figura ilustra una solución a un problema de localización de plantas simple en el que se pretende dar servicio a las principales ciudades europeas. Mediante unos valores, la solución óptima que se encontró fue esta que aquí se presenta, consistente en abrir las ubicaciones de París, Berlín y Estambul y dar suministro a los clientes. Es conocido que, si sabemos las plantas que van a ser abiertas, pues las asignaciones óptimas de los clientes a las distintas plantas consisten en asignarles la planta más cercana, recibir el servicio desde la planta abierta más cercana. Bien, en este tipo de problemas no se tiene en cuenta la probabilidad de fallo de las plantas. Esta ya es tenida en cuenta cuando pasamos al problema tipo RFLP, donde se cuenta que las plantas pueden fallar, se tiene en cuenta y, por lo tanto, pueden cambiar mucho las instalaciones a abrir. Por ejemplo, esta figura de aquí ilustra el mismo caso, pero teniendo en cuenta probabilidad de fallo de las plantas. Entonces, podemos observar que cambia mucho la solución, puesto que en vez de abrir tres plantas, ahora la solución idónea consiste en abrir cinco y, inicialmente, los clientes son servidos también desde la planta abierta más cercana. Digo inicialmente, porque mientras aquí tan solo tenemos una asignación por cliente, aquí tenemos una lista de asignaciones por cliente, siendo servidos en primera instancia por la planta más cercana, si esa fallase, por la segunda planta más cercana abierta y así sucesivamente. Bien, esto como descripción del problema y, por lo tanto, podemos decir que la formulación del problema asume las siguientes premisas. El espacio de posibles localizaciones es discreto. La función objetivo pondera dos objetivos. Las plantas no presentan limitaciones de capacidad. Por otro lado, el número de plantas abiertas es endógeno y depende de la estructura de costes. Pueden ocurrir también simultáneamente múltiples fallos y algunas plantas pueden fallar, mientras que otras no. Todas las plantas, además, fallan con la misma probabilidad. Todas las plantas que pueden presentar probabilidad de fallo. Bien, para modelizarlo se modeliza mediante los siguientes conjuntos. Tenemos por un lado I, que es el conjunto de clientes. Por otro lado J, que es el conjunto de posibles localizaciones. F, o subconjunto de localizaciones de J, que pueden presentar interrupciones. Nf, que es otro subconjunto de localizaciones que se refiere a aquellas plantas que no presentan interrupciones. Y respecto a los parámetros del problema, pues tenemos Q, que es la probabilidad de fallo de cada planta F que presenta. H sub i, o demanda para cada cliente I. D sub i, J, que consiste en el coste de enviar una unidad de producto desde la planta J al cliente I. Indistintamente hablaré tanto de costes como de distancias. Tita sub i, que es la penalización por no servicio al cliente I. Y F sub j, que es el coste de apertura de la localización J. Todo esto es modelizado mediante dos familias de variables, todas ellas binarias. La familia X sub j, que es la variable binaria que indica si se abre la instalación J. Si X3 vale 1, pues significará que habrá que abrir una instalación en la ubicación 3. Y por otro lado tenemos i sub i, J, R, que es una variable binaria que indica si la R más unaésima preferencia del cliente I es ser servido mediante la planta J. Así, por ejemplo, si tenemos i sub 1, 2, 3, eso significará que el cliente 1 ha de ser servido mediante la planta 2 una vez se han producido tres fallos de plantas. Bien, respecto a la función objetivo, es una función de compromiso promediada mediante un parámetro alfa que fija el decisor y pondera la función objetivo, perdón, en vez de promediar pondera, quería decir, pondera dos funciones objetivos consistentes en W1, que es esta expresión de aquí, que consiste en tanto los costes de, en la suma de los distintos costes de apertura, así como la suma de los costes de servicio en primera instancia a los distintos clientes, y W2, que es la esperanza de dar servicio a los distintos clientes, o sea, el coste esperado de darles servicio. Bien, en cuanto a las restricciones, estas son las distintas restricciones del modelo, esta restricción de aquí lo que viene a hacer es garantizar que todos los clientes reciben servicio en alguno de los órdenes, o que, por ejemplo, pueden en algún momento, en algún orden, no fijar ninguna variable de asignación, puesto que previamente fue servido por una planta del tipo que no falla, luego, entonces ya no precisarían recibir posteriormente servicio de ninguna otra planta. Esta otra familia de restricciones lo que hace es, pues, cuando una planta no es abierta, no puede servir a ningún cliente en ningún orden, entonces fija esos valores a cero impidiendo el servicio de clientes por plantas que no resulten abiertas. Y respecto a esta otra de aquí, lo que hace es garantizar que ninguna planta va a servir a ningún cliente dos veces en distintos órdenes. Por último, existe una variable ficticia, una planta ficticia, que es la planta que recibe, digamos, que representa el no servir a los clientes, son asignados entonces los clientes a esa planta en determinado orden y esa planta, pues, la fijamos el que resulte abierta. Por último, estas dos familias de restricciones nos indican el carácter binario de las variables. Bien, este modelo fue propuesto por Schneider y Daskin en el 2005 y hasta aquí lo que he comentado existe ya en la literatura. A partir de ahora voy a comentar las aportaciones que hemos realizado. La primera de ellas consiste o proviene de una simple observación de estas dos familias de restricciones de aquí, puesto que esas dos familias de restricciones son equivalentes a esta otra, implican esta familia de restricciones de aquí. A continuación también, mediante una serie de transformaciones, demostramos que el problema RFLP es también un problema de empaquetamiento de conjuntos y enunciamos las distintas restricciones tipo clique para este modelo. Entonces, esta sería una de las restricciones tipo clique que hemos dado en llamar clique 1, la familia de restricciones tipo clique 1. Obsérvese que aquí la variable es X sub J mayúscula porque ya le hemos hecho una transformación. X sub J minúscula proviene de 1 menos X sub J mayúscula. Pues bien, este clique de aquí, esta familia de restricciones es equivalente a esta otra de aquí. Viene, sí, es la misma formulación. Por otro lado, aquí tenemos la familia de restricciones tipo clique 2 y por otro lado la familia de restricciones que hemos dado en llamar clique 3. Además de eso, hemos visto dónde podíamos reducir el tamaño del problema. Entonces, podemos acometer reducciones de tamaño con estas familias de restricciones de aquí donde lo que hacemos es que si, por ejemplo, una planta es la quinta más cercana a un cliente determinado, pues podrá darle servicio en primera instancia, en segunda, en tercera o en cuarta instancia o también en quinta. Pero nunca podrá, dependerá eso de las plantas que resulten abiertas, pero nunca podrá darle servicio en instancias posteriores, o sea, en fallos posteriores a los que he comentado. Aquí, por lo tanto, fijamos a cero determinados órdenes para conjuntos de clientes instalaciones y luego, por otra parte, en esta familia de restricciones de aquí lo que hacemos es indicar pues que si un cliente, el coste de servirlo es superior al coste de no servirlo, pues directamente compensa el no servirlo. Por otra parte, observando el punto óptimo, en la solución óptima podemos establecer ciertos cortes, ciertos cortes adicionales que se verifican en el óptimo. Este es uno de ellos que viene a hacer mención a, por ejemplo, a comparaciones entre dos distancias de dos plantas a un cliente donde si la planta J es más cercana al cliente I que la planta K, pues si la planta K sirve al cliente I en alguna instancia entre cero y R, pues lógicamente la planta J no le dará servicio en alguna instancia posterior a esas. Entonces, este es un primer corte adicional, aquí tenemos un segundo corte que se basa en preferencias, G sub i J es la preferencia del cliente I por la planta J y, por último, este es un tercer corte que lo que viene a hacer es fijar la, digamos, la planta que da servicio a los clientes en primera instancia. Pues bien, a partir de ello hemos armado distintas combinaciones de formulaciones tratando de ver de qué manera se comportan. Vamos a llamar P1 a la formulación original del problema, la que anunciaron Schneider y Daskin en el 2005. P2 va a ser esa formulación original añadiendole la reducción de tamaño que he comentado anteriormente. P3 va a ser, digamos, que P2 sustituyendo las restricciones 1 y 2 por la restricción clique 1, que vimos que era equivalente, P4 a partir de aquí ya son acumulativas, P4 es P3 añadiendole la familia de restricciones clique 2, P5 es P4 añadiendole la familia de restricciones del corte 1, igualmente con P6 pues le añadimos ya la familia de restricciones del corte 2 y a P7 le añadimos la familia de restricciones del corte 3. Bien, entonces computacionalmente pues traigo a colación por falta de tiempo pues dos tablas resúmenes, son esta de aquí, es una gráfica promedio del tiempo que se tarda en procesar el problema para 50 plantas y 50 clientes. Hemos procesado 30 instancias con tres valores distintos de alfa, que son 0.2, 0.5 y 0.8. Esas instancias se han basado en unas bases de datos existentes en esta dirección web y en el eje de las abscisas lo que se representa es la variación del número de plantas tipo NF que hay en el sistema. En cuanto al eje de ordenadas lo que se representa es el tiempo en segundos que se ha tardado en resolver cada uno de los problemas mediante las distintas combinaciones de formulaciones que he comentado previamente. Esta curva de aquí sería lo que tarda el problema original sin nada adicional, el problema en el que nos hemos basado para tratar de mejorarlo. Esta otra de aquí ya sería el tiempo que obtenemos al añadirle la reducción de tamaño al problema, ya se observa en cuanto a tiempo computacional una reducción considerable. En cuanto a esta otra curva, aquí ya añadimos el clique 1, ahondamos también considerablemente el tiempo de computación, con el clique 2 que es P4 lo ahondamos todavía ya un poco más y respecto a 5, 6 y 7 pues poco hacen ya al añadir ese tipo de formulación con respecto a lo que es el tiempo de computación del problema. En cuanto al gap, pues esta otra gráfica ilustra más o menos el patrón que han seguido nuestros experimentos computacionales y igual que antes tenemos en el eje de las abscisas el número de plantas tipo NF y en el eje de ordenadas tenemos el porcentaje de gap que obtenemos. Al reducir el tamaño no obtenemos mejora en gap, lógicamente, pero ya cuando vamos introduciendo, pues por ejemplo aquí el clique 1 se obtiene una mejora de gap considerable, al añadir la familia clique 2 profundizamos en esa mejora de gap y finalmente con la formulación P5 y P6 nos quedamos igual que con P4, aunque ligeramente mejoramos el gap con P7. Bien, pues como conclusiones de este primer trabajo podríamos decir que la principal contribución ha sido el proponer una formulación mejor para el problema RFLP se han obtenido unos resultados computacionales satisfactorios para las formulaciones que hemos propuesto destacando P4 puesto que entre las que obtienen buenos resultados es la formulación, digamos, más elegante y más sencilla. Y por último, los resultados computacionales pues muestran también los patrones debidos a la variación del número de plantas de tipo NF esto, pues digamos que no lo habíamos visto en otros estudios hasta el momento. Este trabajo ha visto su publicación en el 2015 en Computer and Operation Research Pues bien, ahora voy a comenzar a comentar la segunda de las aportaciones La segunda de las aportaciones surge porque cuando realizábamos el anterior trabajo nos fijamos que Schneider y Daskin hacían esta afirmación ellos afirmaban en su publicación, en la publicación que dio origen a este problema que era suficiente con relajar las variables de asignación para obtener la solución óptima al problema es decir, que era suficiente con quitar esta, digamos, el carácter binario de las variables de asignación Lo enunciaban, todo parecía lógico, no lo llegaban a demostrar y nosotros pues para tratar de mejorar la... o sea, tratamos de demostrar esto Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando al tratar de demostrarlo dimos con un contraejemplo que contradecía dicha afirmación El contraejemplo es este de aquí En él pues obtenemos un cliente Tenemos dos plantas La planta 1 es del tipo NF La planta 2 es del tipo F Las distintas distancias de las plantas al cliente Los costes de apertura de las dos plantas que en este caso no tienen costes de apertura El cliente demanda una unidad Pues bien, para un alfa de 0.5 y un q de 0.1 La solución óptima al problema binario es esta de aquí Aquí lo que se representa es la matriz de asignación del cliente a las distintas plantas Esas plantas están ordenadas por distancias Esta es la planta más cercana aunque aquí ambas se encuentran a la misma distancia pero sería la planta número 1 Esta otra fila representa la planta número 2 y las columnas lo que representan son los distintos órdenes de preferencias que tenemos Entonces en la solución óptima el cliente 1 sería servido completamente por la planta 1 Como es una planta tipo NF ya no precisaría servicios en instancias posteriores dado que no va a fallar la planta Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando relajamos este problema? Bueno, cuando la solución óptima binaria alcanza un valor óptimo de mil unidades Sin embargo, al relajarlo, por ejemplo podemos obtener soluciones como esta dada En esta solución de aquí tenemos, como se puede ver los valores de las variables relajados y digamos que podría interpretarse como que el cliente 1 recibe el 50% del servicio de la planta 1 y el 50% del servicio restante de la planta 2 Pero sin embargo, si falla la planta 1 ya tan solo recibe, fíjese el 50% del servicio Esto, si hablamos de un problema relajado es factible para las restricciones que tenemos y quiero recalcar el hecho de que si falla la planta 1 el cliente tan solo recibe el 50% del servicio Después explicaré por qué hago hincapié en este hecho en este hecho que es llamativo Por otra parte Pues bien, para esta solución se alcanza un valor óptimo Bueno, perdón, no es óptimo porque es una solución factible pero alcanzamos un valor de 997,50 que es claramente inferior al valor óptimo del problema binario Bien, en esta aportación lo que demostramos es lo siguiente Sería correcto relajar todas las variables de asignación tales que J pertenezca a NF Estas variables las llamaremos variables de asignación tipo NF También sería correcto el relajar todas las variables de asignación tales que J pertenezca a F o variables de asignación tipo F coloquialmente hablando Podemos o bien relajar unas o bien relajar otras pero no relajar ambas simultáneamente Por otra parte encontramos una condición en la que sí sería válido relajar simultáneamente todas las variables de asignación que son estas condiciones de aquí que hacen referencia tanto a las distancias como a la probabilidad de fallo que tiene cada planta Y por último demostramos que sería posible aunque no se cumplan estas condiciones relajar todas las variables de asignación siempre y cuando añadiésemos esta familia de restricciones de aquí ¿Qué es lo que hace esta familia de restricciones? Pues esta familia de restricciones lo que hace es suplir lo que nos llamaba la atención en el contraejemplo es decir, lo que hace es garantizar que el cliente va a recibir la totalidad del servicio fallen las plantas que fallen Todo eso ¿Cómo lo demostramos? Para demostrarlo enunciamos distintas transformaciones Voy a tratar de comentar en qué consisten estas transformaciones son ocho transformaciones en total Aquí lo que estamos representando es una matriz similar a la del contraejemplo una matriz de asignaciones donde representamos las distintas plantas abiertas en cada fila y esas plantas abiertas resultan ordenadas con relación a la distancia a un cliente determinado es decir, en cada transformación hablaremos de un cliente en concreto Pues bien en ese caso, por ejemplo si tenemos además se trata de matrices que representan soluciones factibles relajadas donde podemos tener partes fraccionales Pues bien si tenemos por ejemplo una parte fraccional aquí en esta celda de aquí y podemos quitar esa parte fraccional y aumentarla por ejemplo en esta otra celda de aquí que se encuentra en una fila superior la función objetivo mejora Bien no voy a entrar al detalle de qué es lo que sucede con las otras transformaciones esta es la más sencilla esta es similar a esta nada más que en esta pues por ejemplo la fila K ya pertenece a las variables tipo NF a las variables de asignación tipo NF y se ha de cumplir también esta restricción de aquí y bueno pues hay otras más complejas como esta de aquí Entonces ¿la finalidad cuál es? La finalidad es encontrar maneras de dada una solución relajada factible en el problema relajado pues encontrar direcciones donde se mejore digamos el valor en la función objetivo Entonces a partir de esas direcciones que encontramos con esas transformaciones ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de mejorar en la medida de lo posible partiendo de cualquier solución factible tratamos de mejorarla hasta llevarla al óptimo en el problema relajado ¿qué es lo que sucede? que podríamos correr el riesgo de acometer las transformaciones indiscriminadamente e incluso salirnos de la región factible para evitar eso hemos creado distintos algoritmos aquí simplemente muestro el esquema de uno de ellos el más sencillo que evitan o sea que hacen dos cosas mejorar al máximo una solución factible inicial y por otro lado garantizarnos el que permanezcamos en la región factible indicándonos en cada paso qué transformación hemos de acometer según las características de la matriz de asignación que tengamos pues por ejemplo aquí trabajamos se toca la transformación 2 y la transformación 6 en este algoritmo a lo largo de los tres algoritmos que hemos desarrollado se manejan todas las transformaciones que hemos enunciado aquí estaría la regla de parada y además de eso además de enunciar teóricamente los algoritmos hemos desarrollado como una herramienta computacional donde se puede comprobar el funcionamiento de estos algoritmos en la dirección web que hay señalado en ese link pues podemos acceder a esta página web donde podemos escoger el tipo de algoritmo que queremos ver desarrollado por ejemplo aquí voy a elegir el algoritmo que nos añade la familia de restricciones y pulsando en este botón se nos va a generar una solución inicial que es factible relajadamente hablando puesto que se puede ver en la parte inferior derecha podemos observar la matriz que representa esa solución y que contiene valores fraccionales podemos ver en la parte superior izquierda pues que tenemos cinco plantas y los incrementos de distancias entre las distintas plantas que están ordenadas conforme comentaba por orden o sea por están ordenadas por distancias las plantas su enumeración el programa también genera un alfa aleatorio y un coaleatorio si pulsamos en A en rojo resalto el valor que se obtiene en la función objetivo para esta solución de aquí al pulsar en este botón podemos ver pues como acometiendo una transformación en este caso la transformación viene aquí reseñada en la parte inferior en rojo en este caso aplicado la transformación uno con esos parámetros que se indican y en rojo se muestra la diferencia en lo que son entre las dos matrices la matriz de la parte izquierda es la matriz que teníamos anteriormente y la de la derecha la matriz actual hemos visto respecto a la función objetivo que ha mejorado su valor dado que es un valor inferior al que teníamos es decir aplicando esta solución tenemos unos costes inferiores y si seguimos avanzando en el programa pues se van aplicando distintas transformaciones siguiendo esos algoritmos que hemos desarrollado vemos ya concretamente aquí pues que los valores son todos enteros y además nos dice esta herramienta que el valor óptimo ha sido alcanzado con lo cual esto viene a ilustrar más o menos lo que hacen estos algoritmos además el código fuente que refleja los algoritmos pues lo podríamos ver y aquí se expone pues también podemos encontrar las las distintas transformaciones por ejemplo la transformación uno la transformación tres etcétera bueno respecto una vez visto esto ilustrado este tema una posible pregunta sería bueno si relajo las variables de asignación el error que se comete es muy grande hemos hecho distintas pruebas computacionales y aquí traigo a colación pues una gráfica de un promedio de pruebas a partir de tres ficheros para tres valores de alfa distintos el de 0,2 que comentaba anteriormente 0,5 y 0,8 y bueno la evolución respecto al número de plantas tipo NF que en este caso van de 1 a 100 y en el eje de ordenadas tenemos el error que se produce el error en términos relativos entonces podemos ver que para situaciones extremas con un Q de 0,9 por ejemplo se llega a alcanzar un error cercano al 10% aquí están las distintas curvas para los distintos Q y quiero resaltar que aunque no se aprecia aunque a partir de 50 plantas tipo NF empieza a apreciarse error pues en esta franja de aquí aunque no se aprecie en determinadas instancias existe error que es significativo aunque en la figura no se llegue a apreciar ni tenga la magnitud que ya alcanzamos por aquí hemos visto que el error que existe el error la siguiente pregunta es vale tenemos la existencia de error tenemos también distintos métodos que nos pueden servir para subsanar ese problema ¿cuál de ellos es el más eficaz? eso lo tratamos de responder con esta otra gráfica de aquí en ella vemos pues como digamos que esta curva que vendría por aquí es el problema original que Schneider y Daskin formularon sin relajar con todas las variables binarias que daría solución correcta pues este es el tiempo que tarda representa el tiempo que tarda la evolución a lo largo del número de plantas tipo NF y en el eje de ordenadas tenemos el tiempo vale la curva esta refleja ese tiempo esta otra sería el problema relajado solo respecto a las variables tipo NF que curiosamente aunque relajamos más variables pues tiene un tiempo de procesamiento superior en casi todos los casos esta otra curva de aquí ya refleja el tiempo de computación cuando relajamos las variables tipo F viene por aquí esta otra representa el tiempo de computación cuando añadimos la familia de restricciones que nos garantiza la totalidad del servicio a los clientes y por último esta curva de aquí que no se ve porque va pareja a esta otra lo que hace es reflejarnos el tiempo que se tarda cuando relajamos el problema incorrectamente en cuanto a las variables de asignación bien pues como conclusiones de esta segunda aportación la principal contribución que reseñaría sería la familia de restricciones que garantiza la correcta relajación lineal de las variables de asignación además hemos identificado las condiciones que permiten la correcta relajación de las variables de asignación en el problema original y me gustaría añadir que bajo estas condiciones para las instancias y configuraciones que usaron Schneider y Daskin en el paper que dio lugar al problema RFLP la relajación de las variables de asignación produce resultados correctos es decir que los resultados que ellos enunciaron computacionalmente son correctos este paper ha sido aceptado recientemente en el 2016 en Journal of Global Optimization en cuanto a la tercera de las aportaciones en la tercera de las aportaciones decíamos lo que nos proponemos ya es tratar este problema cuando ya tenemos limitaciones de capacidad en las instalaciones entonces vamos a hablar de sobrecarga entenderemos por sobrecarga cuando la demanda de una instalación es superior a su capacidad de servicio y aquí para comenzar con la introducción lo que muestro es una distribución de probabilidad de dos soluciones distintas a un problema entonces tenemos la solución azul que muestra esta distribución de probabilidad y la solución digamos que rosa entonces para esas dos soluciones desde el punto de vista de la de la sobrecarga preferiremos la solución rosa ¿por qué? pues porque las sobrecargas son de menor magnitud como se puede observar el eje de las abscisas representa la sobrecarga y además la probabilidad de sobrecarga es menor se puede ver que la probabilidad viene representada en el eje de las ordenadas por lo tanto preferiremos la solución rosa fijémonos que la solución azul llega a tener incluso picos muy altos de sobrecarga tenemos aquí una sobrecarga entre 80 y 90 con una probabilidad superior al 5% para ello digamos que vamos a tratar de acotar la esperanza de sobrecarga de una solución dada es lo que nos gustaría esa esperanza de sobrecarga vendría dada por esta fórmula de aquí si conocemos una solución dada sí que podemos obtener su esperanza mediante esta fórmula de aquí donde g sub j es una variable tipo Bernoulli que indica si la planta j es abierta y por otro lado g sub j lo que es es la capacidad de la planta j pues bien resulta que si conocemos una solución cualquiera podemos calcular la esperanza pero la esperanza de la sobrecarga no la podemos modelizar linealmente mediante un problema lineal de programación matemática por lo tanto lo que vamos a hacer es proponer distintos modelos con fijación de restricciones de capacidad estrictas en el escenario en el cual ningún fallo ha sucedido eso lo formularemos con estas familias de restricciones de aquí ello es fácilmente formulable puesto que resulta que cuando no ha sucedido ningún fallo yo sí que limito la asignación de los clientes a las capacidades de las plantas y sin embargo se permitirán pequeñas infracciones sobre los límites de capacidad cuando algún fallo ocurra esas pequeñas infracciones son asumibles puesto que los fallos entendemos que son excepcionales y en situaciones de excepción digamos que las instalaciones podrían dar cobertura a esa demanda además lo que trataremos es que el decisor fije en qué parámetros esa esperanza de sobrecarga sería válida para ello enunciamos un modelo básico que es el modelo CRFLP este modelo nos va a servir es simplemente un modelo la estructura de un modelo donde pues tenemos las restricciones habituales del problema RFLP añadiendo esa familia de restricciones que he comentado anteriormente relativa a la limitación de capacidad en primera instancia a continuación para cada uno de los distintos modelos que voy a proponer pues digamos que añadiremos distintas restricciones de capacidad que variarán en función del modelo y por último pues esto hace mención una vez más al carácter binario de las distintas variables tengamos en cuenta que si suprimimos esta franja de aquí de las restricciones de capacidad ese ya va a ser un modelo inicial muy básico al cual vamos a llamar QRFLP luego computacionalmente haré mención al mismo un primer modelo tratando de acotar la sería el tratar de acotar la demanda esperada ese modelo pues trata de mantener la demanda esperada total de cada planta por debajo de una determinada cantidad y lo modelizamos con estas restricciones adicionales que aquí vienen reseñadas obsérvese que esto es lo que podríamos exceder lo que la demanda esperada podría exceder la capacidad de cada planta y además digamos que esa capacidad viene fijada por V que la determina un decisor y además podemos permitirnos el decidir en qué número de plantas se puede infringir la capacidad o sea la capacidad que tiene la planta en cuanto a la demanda esperada ese es un primer modelo que proponemos lo llamamos CRFLPL un segundo modelo es una cota de la sobrecarga esperada demostramos también que una cota superior a la sobrecarga esperada viene dada por esta fórmula de aquí donde los lambda sub jr es el total de demanda que una planta jota recibe en cada uno de los distintos órdenes r y entonces teniendo enunciada esta cota podemos introducir podemos introducirla en el modelo utilizando pues todas estas familias de restricciones que aquí reseño además proponemos también tratando de reducir aún más esa cota pues tratamos de obtener una regresión lineal que nos permitiese obtener un estimador lineal de la sobrecarga esperada entonces para una prueba de más de 6.000 datos obtuvimos que si empleamos estos landas marginales pues esta expresión de aquí sería una estimación de la o sea una estimación de la sobrecarga esperada que podemos acotar por el factor V que determina el decisor y por último un modelo muy intuitivo pues consiste el modelo de capacidades escalonadas o CRFLPS ¿en qué consiste ese modelo? hemos visto que hemos introducido unas restricciones iniciales que permiten el que inicialmente no sea sobrepasada la capacidad de cada planta pues bien en situaciones excepcionales por ejemplo cuando ha fallado una planta yo puedo decir que la planta J incremente en un poco en un factor su sobrecarga si fallan dos dado que eso va a ocurrir más excepcionalmente puedo pedir que se sobrecargue aún más y así sucesivamente entonces eso lo logramos introduciendo potencias de diferentes factores de escala beta superiores a uno mediante esta otra familia de restricciones de aquí bien estos son los cuatro modelos que proponemos que proponemos y respecto a la experiencia computacional aquí viene una tabla que es el fruto de computar diez instancias con dos configuraciones distintas para 50 localizaciones y 20 clientes entonces aquí tenemos los distintos modelos los cuatro modelos que hemos propuesto junto con el modelo sin ninguna restricción adicional más que la restricción de capacidad en primera instancia entonces observamos pues por ejemplo que aquí distintos parámetros que hemos medido pues en términos de valor de la función objetivo lógicamente la más económica va a ser esta de aquí que es la que no añade restricciones adicionales ni exigencias adicionales a la de la no superación de la capacidad inicial en cambio en este caso de aquí que es el modelo escalonado con un beta de 1 con 1 es el que más costoso resulta en términos de la función objetivo por otro lado respecto a la esperanza de sobrecarga aunque este modelo resulta económico pues vemos que tiene una sobrecarga elevada en comparación con las sobrecargas esperadas que obtenemos mediante otros modelos por ejemplo aquí obtendríamos el mínimo de sobrecarga esperada sale un modelo más costoso pero que regula bien la sobrecarga por último aquí también tenemos una fila que indica las distintas probabilidades de sobrecarga por aquí están los valores superiores y por aquí los inferiores y también la cantidad de demanda que se deja sin servicio que se desvía a la planta ficticia aquí hay poca mientras que digamos que en oposición cuando regulamos más la sobrecarga lo que estamos haciendo también es dejar a más clientes sin servicio y por último los distintos tiempos de computación de cada uno de los modelos no hay un modelo que domine claramente a los otros por lo tanto pues ya es cuestión del decisor de cantarse por un modelo o por otro y como conclusiones pues eso hemos propuesto cuatro modelos alternativos para incluir restricciones de capacidad en el RFLP en muchos casos hemos obtenido reducciones relevantes de la sobrecarga sin incrementos dramáticos de los costes y si bien ningún modelo domina claramente a los otros pues los modelos CRFLPLR así como CRFLPS proporcionan unos resultados aceptables este otro trabajo se encuentra en este momento en revisión en el European Journal of Operation Research y provisionalmente se encuentra publicado en Optimization Online además fue fruto también o se inició a raíz de una estancia corta en la Universidad Politécnica de Cataluña junto a la profesora María Alvareda Sambola hasta aquí los digamos los trabajos ya concluidos y como desarrollos futuros pues voy a traer a colación un trabajo que tenemos ya suficientemente avanzado consistente en obtener soluciones en la frontera pareto eficiente del modelo RFLP la motivación de este trabajo es pues que es complejo el fijar el alfa que pondera los dos valores en la función objetivo dado que muchas veces tanto W1 como W2 se muestran en rangos muy diferentes en diferentes dimensiones por lo tanto a un decisor le va a ser más fácil seleccionar una solución a partir de un conjunto de óptimos que el fijar un alfa a priori y por otro lado hasta donde conocemos no existe ningún heurístico para resolver problemas de localización de dos objetivos aplicado al RFLP nosotros lo que hemos hecho entonces ha sido el desarrollar un algoritmo heurístico es un algoritmo genético basado en SGA2 este digamos que es la estructura del algoritmo como todo algoritmo genético pues genera una población inicial tiene su regla de parada a partir de esa población inicial genera nuevas poblaciones etcétera y se basa en digamos en distintos niveles de dominación de las soluciones que va obteniendo en cada población está bastante avanzado el trabajo como comentaba de hecho ya tenemos bastantes resultados computacionales aquí muestro una tabla que sintetiza pues algunos de los resultados computacionales aquí en esta columna donde dice exacto no es que existe un método exacto para obtener la frontera para esto eficiente pero lo que hemos hecho es a partir del modelo exacto varía el alfa entre distinto en un rango entre 0 y 1 con una longitud de paso de 0 y 1 y aquí por ejemplo se ha obtenido de promedio 5 con 39 soluciones cuando hemos lanzado el heurístico lo que hemos obtenido en promedio pues son en torno a 18 soluciones es decir que la magnitud de soluciones que se encuentra con el heurístico es elevada obtenemos solo 5 soluciones en el exacto por otra parte porque lanzamos 11 instancias de esas 11 instancias muchas soluciones de las que obtenemos son coincidentes es decir la mitad de ellas nos muestra la misma solución para distintos alfas por otro lado en esta columna muestra el porcentaje de soluciones del heurístico que coinciden con soluciones encontradas mediante el método exacto lo que a mí más me llama la atención es el porcentaje de soluciones no dominadas halladas mediante el algoritmo heurístico puesto que el 72 en torno al 72% de las soluciones que nos ofrece resultan ser no dominadas ni coincidentes aquí se muestra el porcentaje de las soluciones dominadas y en cuanto a tiempos pues nos movemos entre los rangos que suelen moverse un algoritmo exacto frente a un algoritmo heurístico es decir tenemos buen tiempo para el algoritmo heurístico como no podía ser de otra manera y bien ya como conclusiones finales comentaría que en el primer trabajo se presentó una formulación compacta para el problema RFLP con resultados computacionales satisfactorios por otra parte la segunda aportación evidenció que el error que podía cometerse al relajar el carácter binario de las variables de asignación pues en determinados casos era grande y en otros casos aunque no fuera grande existía y además se aportó una familia de restricciones que permite en cualquier caso la correcta relajación de esas variables de asignación en el tercer trabajo se han propuesto y analizado cuatro modelos alternativos para la inclusión de limitaciones de capacidad en el problema RFLP con el objetivo de acotar la sobrecarga esperada y por último se está trabajando digamos en un algoritmo heurístico que permite obtener las soluciones pareto eficientes del problema RFLP digamos en un tiempo adecuado y con un gran rango de número de soluciones alcanzado pues nada con esto pongo punto final y doy las gracias a todos pues por haber venido y haberme escuchado aplausos 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 Gracias por ver el video